Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, este vídeo es una noticia que apareció hace unos meses, perdón, hace unos días en Cuenca, iban a hacer una reunión, no sé qué, no me acuerdo exactamente qué pasó, que excluyeron a una persona con síndrome de Down, porque decían que asustaba. Bueno, deciros simplemente estas palabras, que son gentuzas lo que hicieron eso. No se puede hacer en pleno siglo XXI excursiones por tener la discapacidad. Y además yo de eso soy voluntario en un centro, y os digo que son muy buenas gente y son muy capaces de hacer cualquier cosa. Así que no vengan estas personas, que las personas que se meten con ellos son gente que son incultas y no las conocen, y no han leído un libro en su vida. Así que me parece muy mal que en pleno siglo XXI haya gente que excluya a la gente por distintas discapacidades, y luego también, en general, no solo por esto, sino también por raza, por religión, en general. Pero ahora mismo estoy hablando con el tema del síndrome de Down, que me parece mentira que haya gente que se metan con ellos. Me parece mentira que se metan por ellos porque dicen que asustan. Pero ¿qué asustan con ellos? Si los que asustáis sois vosotros los desgraciados. Que sois vosotros, la gente que margina por tener discapacidad. ¿Qué pasa? ¿Que vosotros sois perfectos o qué? Pues no. Me parece mentira que haya gente así. Es verdad que estamos en el siglo XXI y parece mentira que haya gente que piensa en la inquisición todavía. Bueno, deciros simplemente eso. Que dentro de un mes va a ser el día de síndrome de Down y hay que defenderles porque son muy buena gente y lo hacen muy bien. Así que no venga esta gentuza a meterse con ellos. Solo porque tengan discapacidad. Si los que sois realmente discapacitados sois vosotros, la gente que se mete con ellos. Que soy inculto y analfabeto. Bueno, simplemente era eso. Hasta luego.